En el municipio de Maracaibo, específicamente en la parroquia Cristo de Aranza, sector Los Rosales. En todo este despliegue y el acompañamiento al poder popular, a toda nuestra estructura, consejo comunal, metras, comunas, siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Pozo Alejandro Lorca Vega, en todo el desempeño y el desenvolvimiento de este plan que se ejecutó para el mejoramiento, el funcionamiento de la cuenca del lago Maracaibo, quien empieza de la mano de un monitoreo, un monitoreo ampliado a lo largo y ancho de nuestro hermoso lago, empezando por el punto C11, quien es el punto del centro perfecto del lago Maracaibo, que es desde allí, donde nosotros podemos estudiar con nuestros laboratorios ambientales, de la Universidad del Zulia, de nuestro Instituto de Investigación Zuliana, el INSIC, el ICLAN. Ya tenemos las muestras en cada uno de estos laboratorios que fueron ejecutados, presidente Nicolás Maduro, con todo el protocolo de la cadena de custodia, quienes nos van a garantizar todos estos estudios, que vamos a poder entonces dar boletines específicos de la situación del lago. Así mismo, desde acá, anunciar que estamos en pleno despliegue de todo el tema de la fiscalización como uno de los objetivos estratégicos de este comunicado que publicamos en julio 16. Nos decía que íbamos a hacer acompañamiento industrial, íbamos a fiscalizar todas y cada una de las empresas que hacen vida y que colindan en esta hermosa orilla para tener una mejor conciencia, para tener mejores prácticas hacia con el lago, hacia con la cuenca, y decirle desde acá, estamos en cuatro frentes de trabajo, el cual nos está permitiendo ampliar una cobertura de 2.1 kilómetros que estamos atiendo de forma simultánea, con extracción de sólidos de forma manual, el uso de maquinaria liviana para remoción de sólidos, y bueno, una vez más, desde acá, proponiendo soluciones de cara al pueblo, proponiendo acciones que vamos a tener como un resultado objetivo, el mejoramiento de nuestro hermoso lago, y desde acá informarle al presidente que estamos en la tarea. ¡Venceremos!